Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Debería haber un modo de subir al paso en la sección 3 y 4. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Debería haber un modo de subir al paso en la sección 3 y 4. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 Debería haber un modo de subir al marco en la sección 3 y 4. ¡Gracias! 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 Sigue por la vía 4 hasta la siguiente escalera de acceso. Por allí debería haber un genetón desde que podrán volver a su lugar. Los dejados... El genetón está ahí mismo. ¿Lo ves? Entra en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mantened la posición! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! La palma se dirige a los siguientes tejados. Parece que te va a tocar pelear. ¡Dios! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ataca a la pala sospechosa! ¡Vamos! 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 ¡Vas bien! Solo faltan unas manzanas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Estás muy cerca, Fale! ¡Gracias! 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 ¡No, detérense a poder! Se han ido. Deberías poder entrar en el centro sin que te disparen. ¡Ah! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me han matado! Vale, vale, vale. No, creo que hay un momento en el que... ¡Moveos, moveos! ¡Ah, entraña! ¡Ah, entraña! ¡Ah, entraña! ¡Mierda, Faze! ¡Tienen una ametralladora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, entraña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, entraña! ¡Ah! 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 Dios, que cerca me he quedado, que cerca. Mierda, Faith, tienen una metralladora. 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 ¿Qué coño? ¿Qué hago? ¿No veo eso? ¡Mueveo, moveo! Mierda, Faith, tienen una metralladora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Me p offense. Voy alambre. ¡Ibuki. ¡Deja, hermano! ¡ personas como ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Una puerta más y lo habrás conseguido. Parece que mi amiguito ha vuelto. ¿Crees que es el asesino? Ni idea. Ni idea. Nos ha costado un poquito más... Sí, capítulo 6. Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí. En el siguiente capítulo seguiremos. Así que ya sabéis que os ha gustado, suscribiros y darle a like si os ha gustado. Y nada, como siempre, el vídeo de la semana la fiscera de la tarde de la semana a la próxima. Que muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!